El remo es una disciplina que requiere mucho esfuerzo y concentración, pero principalmente altura. El atleta que lo practica debe contar con extremidades largas que le permitan un mejor desempeño. Pero para Kenia Lechuga, participante de Exatlón México, eso no es un impedimento. Pues de verdad, cuando llegué a México, me pareció una chica chiquita para remo, para deporte de remo. Mucha parita, pero viendo sus ojos, ya entendí que tiene chispa. Pequeña de tamaño, pero grande de espíritu. Kenia es movimiento, es vida. Ella es muy activa, muy divertida. Siempre casi tiene buen humor, que es muy importante para deporte, porque como remo es deporte bastante difícil, muy difícil. Y entrenar y aceptar todos los entrenamientos con mal humor es casi imposible. Pero no nada más es agradable. Durante las pruebas, ha mostrado sus habilidades. Es una chica rápida, sí. Ella tiene muy buenos movimientos. Ella entiende deporte muy rápido. Sin duda lo ha entendido. Tiene apenas unas semanas en Exatlón y ya es de las mejores. Pero no todo se le facilita. De una competencia a otra está mejorando, mejorando. Veo todos los errores, veo que falta aquí. Veo casi que no sabe nadar. No sabe nadar y le falta altura para su disciplina. Pero en Exatlón ha logrado destacar todas sus virtudes. Y ahora sí. Y ahora mismo un error. Gracias por ver el video.